hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo chicos por fin tenemos imágenes claras y concisas de el nuevo pase de batalla que viene ahora en pocos días creo que el 18 si mal no recuerdo del rp m21 tenemos imágenes o sea de las skins en sí así que no son imágenes de mierda sino que son en el juego así que vamos a ver y analizar el vídeo del look man cual muestra todo esto y hay una sorpresa que lo dice acá en el título como en ahí dice skin de tanque cuestión de que cuando lo veamos les comento que me parece así que comenzamos chicos así que bueno acá tenemos chicos la interfaz del pase de batalla del rpm 21 acá tenemos la skin de nivel 50 con una cubeta justamente acá la tenemos la cubeta chicos está muy linda tenemos una pistola que está muy bien también una pena venta con una huella y ojo está buena y el car que también está muy bien las skins 10 de 10 por ahora me gustan me gusta lo que veo bueno la gente tiene 50 es un pedazo de skin chicos a ver acá está bueno el contenido de la bola con día más relevante tenemos casco en este que no lo habíamos visto así que nada nivel 1 chicos y bueno bueno la caja clásica cupones skin ojo ojo está muy buena ok es un traje estilo así militar pero la máscara para eso está muy bien me gusta muy buena skin ojo la persona está muy lindo también aunque no se ve mucho la skin como está que tiene como temática a la skin de nivel 50 no lo notan me parece mucho la gente nivel 50 la skin de la pistola no tenemos la máscara está muy bien este traje nivel 1 está muy muy bien la máscara está muy bonito también me gusta de programa empezó muy bien luego a nivel 10 tenemos bueno la skin de tanque chicos skin de tanque vamos a decir lo que pienso de esto si el tanque no lo ponen en el modo normal en las ranques partidas clásicas es la peor skin que te pueden dar porque porque el payload sale un mes después se va vuelve a los 23 meses se va y así va y viene hoy entonces es una skin que no vas a usar mucho además de que el payload lo juegan todo el mundo los primeros dos días después no lo juega más nadie oa lo mejor bueno lo juega gente pero no sé si no está en el modo normal el tanque pues no lo veo para nada bien continuamos esa mi opinión la verdad en cuanto a la skin pues bueno meter una skin de un vehículo que todavía no usamos es como un poco raro a mí en lo personal no me gusta que me dan un arma nueva al juego digamos y ya tenga su skin disponible es como que no disfrutas el arma en su forma básica no sé es como una preferencia mía no me gusta que tan rápido salga una skin de un de algo nuevo porque no lo disfrutas como en su forma base no no cosas mías locuras mías pero tenemos el emote nivel 15 está bueno creo que ya tenemos como tres motes como para que está muy buena nada y me gustó me gustó mucho como que se cae y tipo la de disimula es como el meme no desde el chabón que mira a la chica y se tropieza y se hace el que está haciendo flexiones ok el casco muy buen casco muy buen casco estos en el nivel 15 chicos teníamos el avatar también ahí pero bueno por ahora muy bien nivel 20 esquina para caídas completamente gratis el emote también era gratis chicos lo aclaró skin de granada flash y más skin básica máscara en nivel 23 ok esa máscara está buena ojo el traje está bueno se parece mucho a uno que ya salió en el juego me recuerda mucho creo que yo tengo un traje muy parecido pero está bueno nivel 23 y nivel 25 ya tendríamos el conjunto completo de ese traje me parece bastante bien nivel 30 la skin de avión skin de avión sin más también tenemos el emote después el emote del traje de nivel 50 imagino que será así que veamos qué hace es como que como algo con su brazo no como elige el brazo se de la skin de los 50 es medio raro para cuando veamos el emote con la skin seguramente tenga algún detalle skin de nivel 35 skin gratuita de p 90 muy buena skin continuamos nivel 40 skin de cubeta es tremenda la gente pues está muy buena vean pedazo de skin o que el cargador es como la parte de la boca del payaso de atrás recién me acabo de dar cuenta nada es brutal muy buena skin de cubeta encima que le agrega un arángel ya está chicos luego tenemos acá el traje de nivel 50 aclaró eso quizá cada como si fueron versus no es un verso es porque está como el pase este está como cargado a un pase de o sea como no a su interfaz real por esa figura así como si hubiera otras quien más dicho eso las que niños están muy muy bien me gusta que tenga un efecto el brazo cosa que no veo hubiera estado muy muy bien tiene tiene movimiento el pelo sí pero no tiene más detalles así como de movimiento en líneas generales está muy buena quiero ver el emote porque el emote a veces me tiene un efecto ya pasó en un pase que había metido un efecto así como en el personaje o que el perro se mueve muy bien no se hiciera una máscara de uno que sea una máscara también habéis ahí se le mote como que el brazo ahí como que le doy el brazo no como algo sin medio raro está muy bien me gustan el pase chicos lo digo en líneas generales es un 189 el pase la verdad no es exagerado pero un 8 es luego bueno es quien de rango chicos pero aunque me estoy adelantando skins de rango tenemos el traje de pipsero acá lo vemos el traje de rap y está está bueno no está nada mal me gusta está bastante bien a ver con la gorra eso tenían los lentes y el traje y a ver con lo con el gorrito repartidor del mcdonald luego tenemos acá el paracaídas ciclo 4 o creo que estaba buqueada de mágiles en ciclo 3 y mal no recuerdo la grosa está buena la grosa tiene como dos caras está bien me gusta parece bastante bonita pero prefirió otra arma pues si esta está buena también ahí está el traje completo como que la máscara no combina con nada con el traje la verdad bueno y el marco de conquistador está bastante bien las skins me gusta lo que veo esto bueno lo habíamos visto es el traje de cuando cargamos usé vamos a tener disponible el traje y un traje si tuviera muy bien sería muy bueno y ojo la m16 también no está nada mal me gusta bastante bonita para que tenemos chicos las esquinas del pase ok es una máscara me gusta que sea una máscara al otro porque lo podemos combinar con otros trajes otras cositas ostia el brazo está muy bien me encanta cómo se ve el brazo está bien muy muy bien el brazo bueno ahí está el emote con su skin tenemos bueno la qbz chicos es brutal vean lo que es esta skin es brutal esta skin de qbz es muy muy buena hace rato no me tiene skin así de buenas en un pase la verdad el casco a ver nivel 1 nivel 2 con cuernitos a la gente le encanta los cuernitos en el casco nivel 3 un nivel 3 es muy bueno me encanta realmente acá tenemos la skin de flash el traje está muy bien también ahí lo vemos con su máscara me parece brutal la verdad la gente pistola también está muy bonita la gente había aunque no lo había apreciado mucho pero no hace ese mierda igual lo mismo la gente también no me parece relevante pero sería sería skin de vehículos chicos en el pase acá tienen su skin de vehículos chicos pues bueno sin más no está tan bien tampoco está tan mal el avatar y luego tenemos la skin de los rosal adventure que me parece una mierda una mierda ahí está pues bueno y tenemos el car también claro vamos a ver el car si está bastante bonito ahí lo vemos ojo el car está muy bueno postrame lo bien al arma 8 veamos está muy bueno está muy muy bueno me gusta el car si está bueno y luego tenemos el helicóptero de toda la vida que estén no sé nunca supe cómo se obtiene pero bueno ahí está pero tiene que llegar cierto rango de así no sé así que nada ese sería el pastel chicos y las skins de rangos y las skins de lo que serían el rosal adventure déjenme los comentarios opinan chicos para mí están muy muy bien el pase a ver si hay algo más que me perdí pues no hay nada más y dejando comentarios que les pareció el pase para mí pareció un ocho y medio nueve la verdad tiene muy buenas skins muy buenas skin gratis y básicamente eso así que nada los leo en los comentarios yo me despido nos vemos pronto bye bye y